El volcán Chichonal Nos encontramos al pie del cráter del volcán Chichonal La parte que estamos enfocando es lo que se le llama falso cráter La cresta que está al fondo es la que hemos atravesado por todos estos laberintos que en la actualidad están bastante cubiertos de maleza, pequeños arbolitos No así, hace nueve años, en 1992, que vinimos a una expedición Todo está cubierto de maleza Incluso estamos observando en todo el camino que han nacido una variedad de pinos En 1992 estos pinos tenían aproximadamente unos 2 metros de altura Y hemos encontrado algunos con 6 y 7 metros de altura Aquí a la derecha, en unos breves instantes van a ver ustedes la laguna, el cráter Cómo ha cambiado la forma y el tamaño y el color de la laguna Hemos encontrado los ingresos de los patrones Nuestro en este caso está ahí Hemos en el de este caso Cuando yo escribo un minuto Hemos encontrado un minuto Hemos encontrado un minuto Hemos encontrado un minuto Que hay un minuto Hemos encontrado un minuto está en una fotografía. Mociridugendame. Yo aquí Tuna Chobabaya. Oco. Hicimos mamandame. 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 Así como lo ven compañeros, la laguna anteriormente era más pequeñita. Estamos enfocando a un grupo de coníferas. Árboles preciosos. Nuevos. De aproximadamente nueve años. Porque hace nueve años tendrían entre uno y dos metros de altura. Esto, si se conserva en otros diez, veinte años, las generaciones venideras van a disfrutar de un paisaje precioso. Ya está quedando mucho. No está saliendo ya en la fotografía. ¿Dónde quedó? Estamos caminando por una ladera del volcán. Tres. 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 Tres preciosas. Tres. 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 Algunas desprendidas. Algunas han caído hasta la orilla de la laguna. Incluso se nota el camino ya hecho. Vean el camino. Bastante fácil para descender. Continuamos. ¿Aquí se ve? ¿Sí? ¡Hey! Estamos. Apenas bajando como a 10 metros. Un saludo para todos los compañeros. Vamos bajando aquí. Vamos casi a la mitad del descenso. Falta llegar al fondo. Hemos avanzado aproximadamente un 75%. En esta parte donde nos encontramos. Ahí está esta gran roca que sirve de escalón. Para poder bajar. Ahorita se facilita. Las rocas están macizas. Están pegadas unas con otras. Y aquí observamos que sale vapor. Con fuerte olor a azufre. De entre las grietas de esta inmensa roca que está aquí. Ante las cámaras. Estamos dirigiendo la cámara a la parte donde nos falta todavía por bajar. Un 25% más. Tiene una altura de 150 metros aproximadamente. Ahora sufre. Todas esas partes están ahí. Esas manchas amarillas. Incluso toca uno las rocas. Y se sienten calientes. No por la temperatura del sol, sino por la temperatura del vapor. Que sale de entre sus grietas. En el camino del descenso. En el camino del descenso. Pudimos notar. Pequeñas fumarolas. Hace un momento. El lente estaba empañado. Esta es la laguna, el color verde, oscuro, quema demasiado, está caliente. Para los que no se lavaron la cara hoy a la mañana, ahorita este agua es muy buena. Estamos procediendo a darle una vuelta alrededor de la laguna. Esta es la cocosa, que está cuarteada en diversas partes de su estructura. En esta orilla de la laguna, si aquí está hirviendo el agua, se nota la ebullición, altas temperaturas. Escuchemos el ruido. El agua verde. Aquí está una vertiente. Caliente, muy caliente, demasiado caliente. No se soporta la alta temperatura de estas aguas. Esta inmensa mole de roca que encontramos aquí enfrente, tiene gran acumulación de azufre. Aquí el ambiente sí está bastante elevado, estamos sudando. Es más fuerte la temperatura que sale desde debajo de la tierra a la temperatura del sol. Aquí hay una roca, son dos, antes era una, posiblemente con la temperatura tan alta. Se partió en dos. Todo esto aquí alrededor, hay bastante acumulación de azufre. Aquí hay un poco 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 de azufre. ¡Suscríbete! 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 comenzar la ascensión vamos a hacer un último recorrido estas son todas las paredes internas del chichonal más de un kilómetro de distancia del diámetro 28 de marzo del 2001 23 minutos faltando para las 12 del día 24 28 de marzo del 2001 estamos comenzando el ascenso por el lado que se puede subir hacia la cima del cráter estamos a la mitad del ascenso por este lado del cráter el lado que mira hacia Chapultenango hemos concluido la subida por esta parte de la pared del cráter vamos a emprender en breves minutos ya el regreso hacia Chapultenango nos quedan todavía por caminar dos horas dos horas y media vamos a dar esta última toma de todo lo que es las paredes y el fondo del cráter que es el transicional tanto en sus laderas como aquí en la orilla del cráter en el que nos encontramos donde precisamente en estos momentos está corriendo bastante aire aquí estamos enfocando una matita de enance o nanche conocido por esos dos nombres tiene aproximadamente unos 20 centímetros de altura es posible que tenga unos un mes o dos meses que alguien tiró una semillita por aquí especial este es otro tipo de cristal que encontramos muy abundante aquí tanto en las faldas del volcán como en el en el tráter con las faldas del volcán como en el tráter alargadas muy angostas hemos llegado aquí al extremo de lo que se le llama el falso cráter el cráter verdadero Toda esta es la ladera del volcán, nos falta por caminar todo lo que abarca nuestras cámaras, hasta donde se ve el hecho del río, el afluente del río Mubat. Hasta allá vamos a llegar ahorita. No puedo unirte a mi lado, a mi lado perdida, a mi vida, a mi vida. Te dejo libre el camino, no portaré de ti, te doy mi palabra, palabra de rey. Estamos enfocando una segunda planta de nance que hemos encontrado aquí, esta se encuentra a un kilómetro y medio sobre las faldas del cráter del volcán Chisional. Esta tiene como unos 60 centímetros de altura. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!